Hola amigos de Periscope, compañeros de Poder Antigandalla. Estamos aquí en el módulo de atención ciudadana INE. Están estos carros sobre la banqueta. Los señores dicen que debemos de tener tolerancia, pero obviamente nadie está por encima de la ley. Entonces aquí tenemos el oficial apoyándonos con infraccionar los carros que están arriba de la banqueta. Vamos a ver, están uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carros sobre la banqueta. Y aquí está uno estacionado en doble fila. Una vez más estamos aquí en Tijuana en el módulo de atención ciudadana INE. Está el oficial infraccionando a los autos que están sobre la banqueta. Y dicen las personas de INE que debemos de tener tolerancia, que por eso el gobierno está como está. Pero yo diría que no, ¿no? Yo diría que porque hay tolerancia, el gobierno está como está. Aquí ya están moviéndose. Están infraccionando. Bien por los oficiales. Se llevó un acuerdo que estuviera un oficial con nosotros todo el tiempo y viene, acompaña otro. Y aquí estamos, estamos en Tijuana. Pidiéndoles que quiten sus carros de la banqueta. Y sí, así es. Tienen razón. Están pidiendo que se tenga tolerancia, pero no funciona así. Debería ser tolerancia, ¿no? Si queremos, este, tener una ciudad mejor. Porque esto del Gandayés es como una bola de nieve, ¿no? Empieza chiquita y se hace grande. Entonces debemos de estar siempre respetando la ley. En ese caso le hubieran dicho algo a la señora que estaba tapando la vialidad ahí y Isidro estaba tapando. No, claro. Nosotros estamos haciendo todo lo que se pueda, o sea, todo lo que se esté cometiendo falta. Exactamente. Y una vez ponen notas de que los traficantes se ponen. No pueden estar ahí también, ponen notas de una vez. Por eso necesito su nombre. Necesito su nombre y si no lo quieres de ella es problema de usted. Pero ya, ya sé de dónde viene. Lo que me tengo que identificar es esa responsabilidad. Ok. ¿Por qué no entonces no le dijo nada del Jonda? ¿Por qué no le dijo nada del Jonda Durán? Porque no entendió mi pedido. Tuvo que ir a buscar a la policía. Tenía, tenía que tomar cartas en el asunto ahí. Ahí sí tenía que, porque estaba invadiendo a los transeúntes que estaban pasando por ahí. Ahí sí por qué no le dijo nada. A ver, o por qué no se acercó ahí al lugar. Porque no le conviene. Si el carro ese está estacionado sobre la banqueta también. No, se está, se está infraccionando a todos. Lo que pasa es que si no alcanzó él a ese es porque no estaba el oficial con nosotros. Sí, independientemente y por qué, o sea, él vio el carro y él vio haber hecho infracción también. Y fue el primero. El oficial. En ese momento no estaba el oficial y es el único que fue infraccionado. Claro que no. Pues sí. Pero bueno, aquí estamos. Está diciendo el señor que por qué no infraccionamos a un carro que estaba estacionado sobre la banqueta. Pero pues obviamente nosotros no podemos infraccionar. Tuvimos que esperar a la ofición. Y en lo que llegaba la ofición pues obviamente se fueron varios, ¿verdad? Pero en este momento pues están infraccionando. Así es. Es el síndrome del director técnico. Empiezan a mandarnos a hacer otras cosas y se se salen del punto, ¿no? El punto es esto en este momento y después ya lo que sigue. Pero ellos quieren mandarnos a otra parte. Excelente trabajo de los oficiales. Muy bien. Están con nosotros. Definitivamente estamos trabajando muy bien sobre la liberación de la vía pública aquí en Tijuana. Unidos. Fue gran tigandalla Tijuana y fue gran tigandalla Rosarito. Uno de los problemas que vemos aquí es que hacen rampa en las banquetas y ponen balizado ilegal. Y la gente llega y piensa que es estacionamiento y se estacionan. Pero en realidad lo que hicieron fue poner un balizado ilegal ahí, ¿no? Entonces, pues ese es otro problema que tenemos. Debemos de modificar la banqueta y borrar los balizados. Y este, para poder nosotros entender. Muchísima gente no entiende eso. Ellos ven que hay balizado y que se ha... Y en las paletas. Está haciendo mucho calor en este momento aquí en Tijuana. Y pues sí, ya hace falta. Que ni siquiera la domina se ha preocupado por venir a sacarlos de... Una vez llegaron con un carro chueco. Con un carro chocado. Me lo dejaron ahí. Me lo dejaron ahí. La obligación como ciudadano es llamar al león. Sí. Pero no hacen caso. ¿Sabe cuánto tiempo? Y yo tengo registradas las llamadas. Hasta una hora he estado con pendejos. Y perdónme la expresión. Pero he estado con pendejos. Es molesto. Es bastante molesto. Y siendo la burla de todos ahí. Y pues así, ¿no? Pues... Entonces, es por eso que estamos haciendo este movimiento para que las autoridades trabajen. No es el movimiento. Sino que los ciudadanos se les busca un lugar para que se estacionen. No es... Pero mire, como está usted diciendo, ¿no? Las autoridades no hacen caso mucho a esto. No hacen caso. Entonces, que nosotros estamos... Ahora. Nuestro trabajo es que las autoridades trabajen. Exactamente. Que trabajen. Que realmente hagan su trabajo. Exacto. Por eso estamos aquí. Que realmente hagan su trabajo. Y que no se vengan a hacer pendejos. No, por eso estamos aquí. Para que ellos trabajen en conjunto con... Sí. Hay un modo. Un movimiento. Es todo. El amarillo es de esta. Lo que tú quieres. Aquí seguimos. Ahí hay traficamos, mira. Seguimos este pisteando y... Un juguito, un juguito. Bueno, aquí seguimos. Bueno, en realidad, este... Hasta ahorita hemos liberado la banqueta de... Yo diría como unos 30 carros. No sé cuántos han sido infraccionados. Se han remolcado cuatro. Pero, este... Pero sí. Ha sido una ruta de... De quitar carros de la banqueta. Bastante exitosa. Aquí está la unidad... Dieciséis cero cuarenta y cinco. Oficialía mayor de la policía. Placas M0692. Y aquí están los oficiales. Sí, bastante bien. Tuvimos mucho éxito. Mucho apoyo. De momento se nos desaparecieron. Pero llegamos a un acuerdo. De que tuviéramos una sola... Un solo oficial. Y así él decide si pide apoyo. O cualquier contratiempo. Cualquier tipo de discusión con los gandallas. Pues ya está con nosotros. Pero sí, hemos trabajado muy bien con ellos. Y aquí está el señor. Está molesto porque dice que cuando él llama... A la policía no llega. Y él que entró, la de apellido Macedo, entró armada. Ay, qué bueno que tomó el nombre. ¿Por qué? ¿Ustedes cómo están? Aquí está Derechos y Menos con nosotros apoyándonos también. Y no de materia. Muchos, muchos que han venido. Han venido armados a tramitar sus credenciales. ¿De qué? ¿De qué gozan? ¿De qué privilegios gozan? Porque a uno lo tiran al otro. ¿Ese es el reclamo del señor? Que cuando él pide ayuda no llega? Los otros... El 9-11. No, ¿cuál 9-11? ¿Aquí están? No, 0-89. Y eso sí lo levantan. No, no, no. Ya. No, no. No, 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 no. No. No es posible. No es posible. Que entre la rama. Bastante bien. Aquí estamos. En el módulo de Depresión Ciudadana N. De hecho, ya se les había pedido a ellos que... quitaron sus saltos de la banqueta, que constantemente ya no se está viniendo y el encargado de aquí no aceptó eso y aquí están las consecuencias. Dígale al oficial, el oficial tiene que atender su petición, es su deber. Aquí también están bajando discapacitados. Hola, hola, buenas tardes. Nos falta este que está aquí, este carro azul y falta este otro. Este es uno de los problemas que se tiene muy común aquí en Tijuana, de que su balizado baja una banqueta y la gente ya piensa que ya es estacionamiento y se llega la multa y pues no, no lo entiende. Todavía nos falta un buen camino que recorrer, pero aquí estamos. Desconectando porque quiero cuidar la batería, porque estamos en contacto. Te pagan por aguantar el frío. Te pagan por aguantar el frío. Te pagan por aguantar el frío.